La pasada semana el cartero real llegaba a Secadero para recoger las cartas de los más pequeños. Una visita que estuvo acompañada por una divertida fiesta de Mimo Sin Show. Tras cantar, jugar y reír a carcajadas, los niños entregaron al mensajero de los Reyes Magos las cartas con sus deseos para el próximo 6 de enero. Y el pasado sábado, antes de pasar por todos los hogares del municipio, Papá Noel visitó los jardines del Rosario de Casares Costa, donde lo esperaban numerosos pequeños cargados de sueños. Una entrañable jornada en la que los niños y niñas disfrutaron de una fiesta navideña y contaron sus deseos al viejo Papá Noel.